Por otra parte, en Veracruz, una menor fue asesinada y presuntamente abusada sexualmente. La víctima de entre 10 y 12 años es hija del alcalde de Jojocotla, Magdaleno Juárez. El cuerpo fue hallado a orillas de la carretera de la localidad La Mesita. Vecinos del lugar vieron un auto blanco, propiedad del alcalde, estacionado a orillas del camino. Dentro del auto estaba un adulto inconsciente y cerca de ahí encontraron a la niña, también con golpes en el cuerpo. El hombre fue trasladado al hospital de Tlaquilpa. Elementos de la policía ministerial y servicios periciales de la Fiscalía Regional llegaron al lugar para iniciar la carpeta de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!